¿Qué ha servido para que sepamos cuáles son las posturas de cada uno de los candidatos? Creo que han sido bastante claros en cada una de las respuestas que han dado y creo que con esto que han dicho la ciudadanía tiene las herramientas para poder elegir al mejor gobernador para los próximos cuatro años. Interesante, pero bueno, yo considero que hay que ver qué hacen en el momento de gobernar porque hasta ahora son todas propuestas y las propuestas siempre nos han engañado, así que no sé, yo tengo definida mi elección, no lo sé si lo puedo decir, yo voy a votar a José Luis Ramón porque me convence de sus propuestas. ¿Vamos a darle una oportunidad? Bueno, muy bueno, creo que se trataron casi todos los temas de interés para la gente acá del sur y sobre todo del Valle de Uco y bueno, estuvieron bastante bien los candidatos, pero bueno, evidentemente y por lejos creo que Roddy Suárez fue el que más contundente fue a la hora de poner datos, explicar el porqué de cada una de sus propuestas y bueno, y sobre todo de lo que se ha hecho en la gestión de Cornejo. No, muy interesante y enriquecedor, la verdad que bastante bueno, me hubiera gustado un poco más de debate, pero bueno, bien, bien. Por lo menos quedó clara la postura de cada uno. A mí me interesa mucho, es decir, es bueno, estas cosas tienen que pasar por esto. Bueno, creo que realmente ha sido positivo, muy positivo, porque bueno, ha habido mucho intercambio, mucha interrelación entre los expositores. Creo, bueno, cada uno con su perfil político ha expresado lo que entiende y lo que siente. Así que yo lo valoro mucho, lo valoro mucho. ¡Gracias!